Diana Marcela Santa Cruz Ordóñez, Subsecretaria de Protección y Bienestar Animal. El alto número de casos reportados a través de la línea 123 Módulo Ambiental de Abejas y Avispas es una clara muestra de la necesidad del manejo adecuado de estos casos. Por ello, hoy estamos entregando insumos y dotación al Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad con el fin de generar una protección en la comunidad, en nuestros bomberos y también en estas especies polinizadores cuando estos casos requieren atención.